Convertirse en escaparate de las investigaciones y todas las actividades de divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunidad Valenciana. Esta es la finalidad de la nueva sede y casa de la ciencia del CSIC en Valencia. En su inauguración han participado el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, y el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, así como también la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, el coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán, y Francisco Mora, rector de la Universidad Politécnica de Valencia, entre otras autoridades. La colaboración con el CSIC para nosotros es fundamental, es decir, es una simbiosis perfecta de beneficio para ambas instituciones y nosotros, gracias al CSIC, podemos llegar más lejos y yo creo que ellos también ganan mucho con estar al lado de la Politécnica de Valencia. Entonces, esta casa es un espacio para mostrar toda la actividad científica que el Consejo desarrolla y que tiene impacto en nuestra sociedad y parte de esa actividad se desarrolla en nuestras instalaciones de la Politécnica. Esta sede nos va a permitir contribuir directamente al desarrollo de la cultura científica ciudadana, cultura tan necesaria para favorecer la innovación de nuestro sistema productivo. Aprovecho la ocasión para manifestar nuestro compromiso y nuestro apoyo a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y a la Agencia Valenciana de Innovación. La presencia del CSIC en la Comunidad Valenciana es amplia y extensa, como queda aprobado, pero lo más importante es la elevada calidad científica de todos los centros españoles con acreditación de Centro de Excelencia Severo Ochoa, el 36% pertenecen al CSIC y de estos tres están ubicados en la Comunidad Valenciana, el Instituto de Tecnología Química, el Instituto de Neurociencias y el Instituto de Física Corpuscular. Hablar de ciencias siempre es positivo para nuestra sociedad. Quienes tenemos la convicción de que invertir en ella es fundamental para el desarrollo de la sociedad, nos sentimos muy cómodos cuando en días como hoy la noticia es la ciencia e iniciativas que ayudan a visibilizarla. Porque la labor científica e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, refuerza su visibilidad y difusión con esta nueva y digna sede, esta casa de la ciencia, construida hace alrededor de siglo y medio en pleno corazón del Centro Histórico de Valencia. Aquí tenemos grandes investigadores, antes la presidenta hacía referencia, pues tenemos a Belicorma, a Francis Múñica, a Nayuc, a tantas y tantos investigadores, esos 1.700 que están trabajando y todos los que están en el sistema universitario valenciano, del cual nos sentimos profundamente orgullosos. Ahora, por tanto, es tiempo de pasar, como decía, de las palabras a los hechos, de intentar generar el máximo de sinergias posibles. Soy sensible que sí, que la ciencia necesita, la ciencia, la innovación en España, en las universidades, pues necesitan mayores recursos, más recursos, y también mayores facilidades para su utilización o para su gestión. Trataremos de que los acuerdos que parecía, que parece, y que estoy seguro de que a los que se puede llegar en el Congreso de los Diputados den como resultado unos diferentes niveles de financiación de las actividades del conocimiento y la innovación en España. Y, por otro lado, pues soy consciente de que tengo una tarea importante que realizar con la reducción de las trabas administrativas que ahora mismo están presentes. Con motivo de su inauguración, la Casa de la Ciencia del CSIC acoge la exposición Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo, vigésimo aniversario de la Declaración Patrimonio Mundial del Arte Rupestre. Gracias por ver el video.